Y seguimos presentando lo mejor, lo mejor a través del estilo de Neyland Picona Vamos a zapatear este michelero, la voz del corazón Con sentimiento y amor, cantándole a todo este público maravilloso Ella es Leyland Picona, la voz del corazón Entregar mi vida quisiera, a los filos de un cuchillo Entregar mi vida quisiera, a los filos de un cuchillo A ver si de esa manera se acaba mi existencia A ver si de esa manera se acaba mi existencia Salud, salud Para mi linda gente de Huaraz, Ancash Este es el mix Ancashino Al estilo de tu amiga Leila Anticona Eso ¡Feliz aniversario César Rivero! ¡Feliz aniversario César Rivero ¡Feliz aniversario César Rivero! ¡Feliz aniversario César Rivero! Que triste había sido un paisanito Separarse de un solo nido Que triste había sido un paisanito Separarse de un solo nido Jamás pensaba, Cholito, separarme yo contigo Jamás pensaba, Cholito, separarme yo contigo Que buena volada viste en busca de otra mejor No dudo que has encontrado que te pate Que buena volada viste en busca de otra mejor No dudo que has encontrado que te pate ¡Besó! ¡Oh, Pedrito Escobar! ¡Bes a Ignacio! ¡Hey! ¡Zapatea, Pedrito! ¡Uh! Y como zapatea la linda gente es a Ignacio Cajamarca, Motusco, Busquín ¡Besó! ¡Arriba Trujillo! ¡Arriba Producciones! ¡Arriba Trujillo! ¡Seguimos! ¡Y seguimos! Porque esto no puede parar Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar En el escenario palatín La ilanticona La voz del corazón Por todo el Perú ¡Eso! ¡Eso es vuentecina! ¡Eso es vuentecina! ¡Así, así, así! ¡Y nos vamos para Apuno! ¡Ayacucho! ¡Santa! ¡La ciudad herólica! ¡Y ganamos! Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre licor y licor Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino y gusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino y gusto De quererte tanto ¡Salud, salud! ¿Dónde están los enamorados? A ver, esa noche ¡Arriola, manitos! ¡Que vive el amor, chicos! Chato, Perito ¡Eso! Chato, Peña Las manos, arriba Las palmas, arriba Las manos, arriba Más arriba Leila en Tijona La voz del corazón Porque seguimos innovando Con el sitio en Perú Si es que cometo un arroz Dios mío, Dios mío, perdona En el vaso, Dios mío, perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Mi mente, Dios mío, perdona Mi mente te nombra Mi mente te nombra Mi corazón te llama Mi mente te nombra Mi corazón te llama ¿Qué destino de la vida? ¿Qué destino injusto Estás de Cholito? No será como tú Quieras bandido Sabote de la vida? ¡Sabotea! Sabotea! ¡Sabotea! Sabotea! ¡Sabotea! Dale, vamos ahí, sigue, 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 sigue bailando, sigue gozando Otra vez Estilo diferente, nueva propuesta, regla picona Regla picona, regla picona La voz de corazón de Trujillo para el Perú y el mundo Vamos, cuñacho Sí, señor